Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos, ese sueño cambiará. Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, sueña, sueña que no existen sin barreras. Sueña, sueña que no existen sin barreras. No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. Y es muy posible si tú estás decidido. Sueña, sueña que no existen sin barreras. Con un mundo distinto, que no existen sin barreras. Donde todos los días, que no existen sin barreras. La bondad y el amor renacerán, sueña, sueña, sueña tú. Sueña.